Vamos a querer los pagos y de dónde vamos a sacarnos. Talgo tiene razón porque no se puede sacar. No, pero yo en ese lado lo felicito porque a veces uno es fácil se van a enganchar con una deuda. El problema es que hay que pensar bien bien si voy a tener capacidad para pagarlo o no. Digo yo, es más vergonzoso que ven a recoger el producto delante de la gente, lo ven y uno no puede hacer los pagos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Seguir lavando? Mejor hago ahí, meneo las nalguitas y ir lavando, pero ahí estoy con ella, estoy ayudándole. Ella saca tres, yo saco uno. Y ahí una pila lavamos porque no hay río, no hay aquí cerca. Y también ir al río, también como que si no mucho porque va sucia y me lleno de alergia bastante. Saber mi piel se llena de ronchas es como comer... Como dijo, las catas son muy delicadas. Es como comer puerco. ¿Qué está la catas? Es como comer puerco. ¿Qué lo dijo ella? Dijo, lo maña. No, lo maña. No, lo maña. ¿Qué está lo maña? Después se agarra la catas cuando haces los plazos. ¿No tiene chiquito todavía? Eso le digo a ella, yo quisiera comprarle una a su lavadora, pero... ¿Y son caras o ustedes? Pero no, no, no. ¿Hace tiempo, hombre? No, no le llamo de que no. Yo la mía cuando se arruinó, yo lloraba. Gustavo, porque era la que me lavaba sábanas y todo lo blanco yo lo sacaba porque la lavadora no saca lo blanco. No, pero me ha ayudado bastante. Me ha ayudado bastante. Juan, ¿usted cómo me arde? Y me da lástima porque ella viene de trabajar. El único día es domingo y que vive el día entero ahí, hasta a mí me... Bueno, ahorita va a decir la gente, segurito, va a decir la gente, bueno, pues don Samuel no trabaja, entonces que lave la ropa. Y yo como que estoy adivinando que la gente, eso les va a decir en los comentarios. Lavo mis copos, sí, lavo mis... Sí, es que lavas. Y que sea, que sea un poquito. Yo hubo un tiempo que yo le lavaba la ropa a la mar y a la mar y cuando teníamos tiendas. Porque yo para atender así, no así. Muchos le pían, pían, daban. Yo dejó así, yo... Yo en un día hago vendedera. Usted me revisa los bolsos, no tengo piso. Entonces yo en tiendero, ¿no? Le decía yo, mejor dame la ropa donde nadie me mire en el río, yo solito. Cuando tenía mil... Porque antes trabajaba 24 horas un día en la finca y el otro día estaba en la casa. Pero... En este caso dijo yo que deberías echarle un poco la mano a la barca. Lo de los niños no cuesta. Por lo menos ella ya lavaba los domingos, los más grandes. Porque si no... Imagínense que son dos mudadas diarias cada niño. Dos a tres mudadas. Pior cuando llores a tres. Hasta cuatro. Y viera que yo los encierro allá. Y le digo encierremelos allá en el corredor. Están lloran que lloran. Otras se ponen a llorar. Y me dice... Un día encontré llorando a los niños. Y yo, es que mi papá no quiere que nos ensuciamos la ropa. Dice... Y si se están de aquel lado solitos ellos. Igual no tienen como ellos desaburrirse. Porque ahí se mantiene. Digo, mejor sáquelos. Y para dormir. A bañarse a las cinco de la tarde. Ya están todos bien bañaditos. Bañados, cambiados, limpios, con caipos. Y todo porque. Ya saben que se van a ir a la cama. Porque si me ensucian la sábana. Le digo, me van a matar usted. Le digo, porque si se sube ensucio. Me dejan las sábanas bien sucias. Cambio así limpitos. Tienen que ir a la cama limpitos. Bueno, entonces cuando estamos ahí mi amor. Yo creo que es todo por hoy aquí. Porque... ¿Tenía dudas usted de hacer eso? No, pues ella dijo. Quiero que vayan a ver lo que Samuel hace. Cuando Iván ven hora de trabajo. Y por eso venimos. ¿Y ni a yo? ¿Descansar? No, es barriendo. Estaba barriendo. Porque estaba barriendo. Pero ya ahorita acaba de venir yo. Acaba de venir porque... Llevé al nene al centro de salud. Y también yo que si salí también que yo tengo... Tengo... Sí, usted está bien malo, Samuel. Y esa es la pena que me da. ¿Qué tiene? Ah... El azúcar se me subió. Tiene... Le pegó el azúcar. Y esa es la pena que a mí también me da. Porque... El azúcar se me subió y que... ¿A cuánto la tiene? Ah... ¿A cuánto la tiene ahorita? Ah... ¿A cuánto la tiene ahorita? Ah... Ahorita que fui en la mañana como estoy yendo en la mañana en ayuno. Y ya vengo a asignar. Y ya me voy ahorita y ya me voy a ir porque son las once y media. ¿A cómo le salió ahorita que en la mañana? A 115. ¿A 115? A 115. Ah... Me dijo que ya... Ahorita ya está normalizando. Pero un día estaba a 200. Tres. 200. Ajá. Tres se me subió. Mira, ayer se enfermo. Ese día no iba a ir a trabajar porque estaba acá acelerado. Estaba yo, mire. Ya... Ya... A ver si... Si... O sea que... Tal vez algo pasó que se le subió la supa. No entiendo. Fíjese por qué se había enfermado. Le digo, se alteró. ¿Qué le pasó? ¿Por qué le cayó esa enfermedad? Le digo yo, ay no. Yo le digo, a mí me la miedo. Le digo, con esa enfermedad... Y con esa enfermedad tiene que tener cuidado de ocho. Los riñones. Sí. Los riñones. Pero... ¿Fue solo una alza y ya normalizó? Ahorita tengo... Es normal mamá. En el centro de salud me dijeron que fuera... Que hiciera lo posible de ir... En la mañana en ayuno... Y... A las once y media... Ya cuando ya desayuné... Y ir otra vez para llevarme... En control. Ay... Y el varón le sale dengue usted. Por tanto, zancudo. Como ellos salen a jugar ahí para allá... Y está muy húmedo. Sí, el lunes. El lunes. El lunes. El lunes. Y el lunes. Le salió un poquito de... Perengue. Perre. Ahí están en tratamiento. Gracias a Dios en el centro de salud les dieron tratamiento para eso. Pero... Ahí van. O sea que don Samuel ahorita de ahí... No tiene que andar tomando nada dulce. Nada pues. No, ahorita miren... Miren... Desde que me dijeron que tenía azúcar... Y yo me... Seguimos para abajo. Saber que será usted. Se asustó. Me asusté... O no sé que me asusté... O no sé que me asusté... Pero... Me dio una tembladera. Yo iba... Normal. Tenía olor y tenía... A su vocación pero... Y pero ya cuando vieron a usted... Tiene el azúcar elevado. Y como todos tenemos miedo al azúcar también... Y me hizo... Me hizo... Perder... Perder la piel... Tranquilidad. Ajá. Bueno... Pues entonces... Eh... Tiene que cuidarse porque si no se cuida. Lástima que no cargamos ahorita... El medidor de azúcar... No se la tomáramos. Don Zamba si no va al centro de salud y regreso. Sí... Sí. No tenemos medidor de azúcar también. Y como lo vieron muy al terreno de azúcar... Lo tienen ahora una semana... Tiene que ir a la prueba... Una semana o dos... La semana pasada fue... Ahorita esta otra semana... Tiene que ir otra vez... Para ver qué tratamiento le van a dejar... Dicen... Como de eso... De azúcar... Si ahorita no pueden darme tratamiento... Porque es... Porque la verdad es que no saben qué clase... Dicen que hay clases de... De... De azúcar... Hay diabetes... Hay diabetes 1... Diabetes 2... Diabetes 3... No sé... Qué será va... Tal vez fue sólo algún susto... Que se llevó nada más... Porque si ya es... Diabetes 3... Estamos hablando... De 300 para arriba... El azúcar... Casi siempre... A pura pastilla... Tiene que controlar... Es que como él... La vez pasada... Viera que... A ver... Como está esta cuestión... No importa... Por lo que ha pasado... Con Corina... Tiene ese susto... El susto... Es que él... Llevo muchos sustos... Él... Llevo bastante sustos... Yo... Cuando yo... Me desaparecí... Llevo bastante sustos... Se... Ahí... Lo asustaron bastante... Y... Viera que ahorita... Ya está algo gordito... Ay... Como estaba... Cuando yo recién vine... Todo huesudo... Me encontré... Por tanto susto... Cuando no hay ni comida... Por tanto pensar en usted... Sí... Peor por los niños... Que se fueron por ahí... ¿Sabes cuanta angustia... Estuvo pasando... Noche sin dormir... Pero peor... Que le estuvieron diciendo... Que... Estaba duro... Y que... Ah... Un montón de cosas... Que... Hasta le mandaron videos... De que como están haciendo... La gente por ahí... Exacto... Hasta me mandaron... Unas fotos y videos... Me dijo... Quiere... Quiere que le pase así... A su familia... ¿Por qué le vamos a sacar? Porque lo tenían en pobreza... O... Una llamada... Ah... Si... Una llamada... Le voy a dar con su mujer... Y despídese... Usted tiene que esperar... El tiempo que yo... Le di abajo... Que va a caminar... Y ahí uno se asusta... Porque uno sin saber... Nada de ellos... No hablar con ellos... Y que venga un juerano... Desconocido... Que le diga a uno... No pues... Está bien tu familia... O está mal... O lo van a... A... O está en peligro... Ajá... Lo van a dejar que... Lo van a matar... Entonces uno... Ahora ya hablando con ella... Porque como ella nunca me llamó también... No... No tuve contacto con ella... Y ahí es donde yo... Las noches que... Que pasaba... No... No me podía yo dormir... Aquí traigo un testamento... Jeje... Bueno... Hoy vamos a aclarar algo... Vamos a cambiar de tema... Dios... Para todas las personas que... Dicen que yo no fui a Estados Unidos... Hoy les voy a aclarar... Que yo sí fui hasta allá... A Houston... Me fui... No sé en qué lugarcito... Me tuvieron ahí en Houston... Pero ahí estuve... Y... Para los que ya han sido deportados... Ya saben de qué se tratan estas hojas... Y todas estas hojas... A mí me las dieron... Donde está el nombre de mis hijas... El nombre mío... Pero no se los voy a leer... Porque yo no sé inglés... No se lee este... Yo me encargo... Dale pues... Y aquí... Por aquí sale donde... Supuestamente me hicieron mi firma... Donde me la falsificaron... Los gringos... Donde dijeron de que... Yo había firmado mi deportación... Y... De mi DPI... Sacaron la firma... La escanearon... Ajá... Exactamente... No porque... Yo nunca firmé mi deportación... Porque yo no quería... Venirme a Guatemala... Deportado... Y... Aquí están las pruebas... Aquí está mi foto... Mira a ti... Malumbre la más... Ahí está mi foto... Aquí está donde dice... Deportación... Léalo Pablito... Ahí está la fecha de deportación... ¿Qué tal? Léalo todo... Porque... Trae buenos letras... Es algo de Adel... De aquí de Guatemala... Y ahí este... Nota mi cara... Fatal... Porque yo estaba... Hinchada de mis ojos... Yo no dormía nada... Yo llorando... Y... Créame que... Para mi fue muy duro eso... Es que... A veces la gente... Piensa... Que uno... Que uno está haciendo un show... Nada más... Pero no es así... Te lo hagan... No te lo hagan...